¿Cuál es el quemador de grasa más natural que puedas recomendar? L-carnitina, picolinato de cromo, termogénicos, té verde, café... Sin duda, son multitud de los quemadores naturales que tenemos en el mercado, sobre todo a nivel de suplementos naturales. Tenemos desde quemadores provenientes de plantas estimulantes, como la cafeína, el té verde, la sinefrina o incluso la joimbina o la efedrina, dependiendo legalmente del país. También tenemos, por otra parte, otros suplementos que ayudan a quemar la grasa, que lo hemos nombrado en otras preguntas, en otros seminarios, y son los activadores de la AMPK, la AMPK que está tan de moda por llevarnos a activar la autofagia. Pues bien, estos activadores de AMPK, que son el resveratrol, el ácido alfa-lipoico, el picolinato de cromo, se consideran totalmente naturales y también nos ayudan a perder grasa. Pero, si tengo que quedarme con un suplemento totalmente natural que ayude a la pérdida de grasa, sin duda me quedaría con el psyllium. El psyllium husk. Es una planta totalmente natural, es una fibra en la que muchos países se conocen por sus nombres comerciales, por ejemplo, en Hispanoamérica, como metamucil en forma de polvo. Aquí en España, a nivel de sin recetas médicas, en farmacias, lo podemos comprar como planta ven. O cualquier otro tipo de suplemento, lo tenemos en cápsulas con el nombre del psyllium husk. Pues bien, como bien sabéis, uno de los puntos principales a la hora de definir y perder grasa, es bajar o inhibir los niveles de insulina. Por eso optamos por carbohidratos integrales, carbohidratos de índice glucémico e incluso bajar los carbohidratos. Pues bien, tomando simplemente una cápsula de psyllium de un gramo, gramo y medio, bajamos el índice glucémico de esa comida rica en carbohidratos casi un 70%. Por lo tanto, si comemos, por ejemplo, una comida con 300 gramos de patata y tomamos una cápsula de psyllium, y esa comida puede contener en una escala del 0 al 100, un punto 80 en el índice glucémico, pues con el psyllium se rebajaría a un 20 o un 30. Esto durante todo el día nos llevaría a decrecer todos los picos de insulina que llevarían nuestras comidas ricas en carbohidratos, y por lo tanto, se aumentaría muchísimo la pérdida de grasa. Es una fibra, no tiene ningún efecto secundario para los que puedan preguntar. Es que, para los más rebuscados, es que gran cantidad de fibra puede inhibir la absorción de minerales. Bueno, por eso mismo estoy nombrando el producto en cápsula. En otros países, en forma de metamucil, en forma de polvo, sí es verdad que si tomas una cucharada con cada comida, casi te le vas a 3 gramos y medio o 5 gramos de psyllium. Esto, al cabo del día, tomándolo en todas las comidas ricas en carbohidratos, te puede llevar a una inhibición o una mala absorción de minerales. Pero solo en cápsulas de 1 gramo, gramo y medio o 2 gramos de psyllium, no te va a llevar a ninguna inhibición de la absorción de minerales. Y no tiene ningún efecto secundario. Sin duda, el psyllium es el quemador de grasa más natural que existe en el mercado.